El EPRI posee un ambiente cercano y acogedor. El EPRI propone un espacio ideal para la investigación. El EPRI es la mejor opción de estudios por su amplitud. Podríamos decir que todo aquel estudiante que finaliza sus estudios de secundaria y tiene intereses en el ámbito de la economía, tiene intereses en el ámbito de la historia y la filosofía, tiene intereses relacionados con la ciencia política, encuentra en el EPRI un programa de estudios adaptado a sus necesidades. No solo a sus necesidades personales, también a sus necesidades profesionales, puesto que el EPRI le va a dar las herramientas para proyectar todos esos conocimientos en algo práctico y cambiar su realidad o proyectar la imagen de Guatemala fuera de nuestras fronteras. Tengo la oportunidad de conocer y entender la realidad de Guatemala para mejorar la imagen de mi país. Entiendo las complejidades de mi sociedad y ahora puedo proponer soluciones. El EPRI fue la puerta que me permitió unirme a una conversación de ideas que no tiene límite. La Marroquín cuenta creo que con el mejor grupo de profesores que hay en toda Guatemala, personas incluyentes, con personas con conocimiento de la disciplina y de las distintas profesiones asociadas. Siento que estudiar en un ambiente donde las ideas se toman tan en serio es una oportunidad única. Creo que si vienes, te incluyes entre nosotros, te apuntas, decides estudiar esta carrera, descubrirás un mundo desconocido que saltifaldrá todas tus expectativas. Por ello, por su multidisciplinaridad, por su dinamismo y por la calidad de sus docentes, el EPRI es la mejor opción.